Rock a bright baby in a tree touch As the wind blows the cradle to die Oye en esa canción a lo lejos Lleva por nombre la leyenda del Duérmete Niño Todo empezó a bordo de mi barco hace 20 años Tuvimos una buena pesca de atún de aleta azul Ahora a los osos polares les gusta el pescado Y también a los pingüinitos No entre, cuidado con el perro ACHO! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la historia de la leyenda del Duérmete Niño. Y desde ese día, hace 20 años, todavía se puede oír cómo canta. Escuchen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, soy el mundialmente conocido pescador comercial Smedley Péscalos y Enlátalos Rey del Salmón. Y estoy a punto de ganar de nuevo. ¡Vaya, qué feo! Nunca antes había visto un pez como tú. ¿Qué eres? ¿Un tipo de arenque? ¿Un lucio? ¿Un Hollywood? Espera un minuto, señuelo escurridizo. Tú no eres un pez. Tú eres un pingüino. Un respetable y mundialmente reconocido pescador comercial siempre te vuelve a los pequeñitos. Es hora de que este muñeco regrese a la enlatadora con la pesca del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé lo que están pensando. ¿Un pescador mundialmente reconocido y también piloto? Sí. Soy lo que podría decirse un hombre del renacimiento. Es un poco frío acá arriba en la inmensidad del cielo. Airoso y ruidoso. Solo tengo que activar el piloto automático mientras voy a revisar la carga. ¡Regresa aquí, pequeño ladrón de pescados! En este vuelo están prohibidos los pingüinos. Así que te mandaré de vuelta a casa al estilo Jerónimo a la vez. Pensé que tenía a este bebé volando perfectamente nivelado. Sé que he escuchado ese ruido con anterioridad. Pequeño pingüino persistente. ¡Adiós! ¡Adiós! Un pescador reconocido mundialmente necesita alimentarse para mantener su fuerza. Les juro que he llegado al punto donde un hombre no puede tener un momento de paz para disfrutar el fruto de sus labores. ¡Y quédate afuera, polizonte ladrón de pescados! ¡Adiós! 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 Nada como autorrecompensarte por un trabajo bien hecho. Siempre lo digo. Esto sí que es una sorpresa No sabía que los pingüinos pudieran volar ¿Sí? Este pequeño pingüino está comenzando a freír mi salmón ¡Y esta vez quédate abajo, pequeño adicto al salmón! Diez Nueve Tres Está bien, uno y despegue Sabía que un piloto experimentado podría perderse sin ayuda de un mapa Es mejor que aplique mi filete de avión a la mitad Muy bien, pequeño marisco escurridizo, el juego se acabó Regresa aquí y te daré lo que te ha ganado, molusco vestido de smoking Qué gracioso, de pronto siento que voy cuesta abajo ¡Cóctel de camarón! Olvidé activar nuevamente el piloto automático Liberar carga, creo que accioné la palanca equivocada ¡Mi preciosa carga! Perdí mi preciosa carga y casi pierdo mi avión Todo esto es culpa tuya, pingüino Voy a esperar y atraparte cuando regresemos a tierra, pequeño pingüino ¡Qué rayos! ¡Oye, regresa aquí, pequeño desertor! ¡Qué rayos! ¡Oye, regresa aquí, pequeño desertor! ¡Vuelve aquí, pequeño pirata del cielo! ¡Cuando te pongan mis manos encima, yo...! ¡Me dispararás, pequeño pingüino! ¡Muy bien! ChilliWheel y en el Soldado Chilli ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! ¡Velto! El cuerpo del Antártico es uno muy frío Pero muy bueno Descanse, sargento Buenas noticias Recibirá su primer recluta hoy Señor, gracias, señor Confío en que siempre esté atento, sargento Sí, señor, lo estaré, señor Nada se me interpondrá En absoluto nada Sí, las barracas están en orden y... ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un soldado de medio metro? Debe ser el nuevo recluta ¡Un recluta holgazán! ¡Esto no es una playa! ¡Atención! ¡Firmes! Mmm, te vistes bien, pero... ¿Dónde está tu uniforme, amiguito? ¿No tienes? ¡Esto es tu uniforme de campaña! ¡Listo para la acción! ¡Ahora! ¡Sal al campo! ¡Ya! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ahí! Solo los soldados disciplinados van a las barracas Y no se me ocurre mejor tarea Que cavar trincheras Es lo básico del entrenamiento del soldado Así que... ¡Comienza a cavar las trincheras! Este muchacho me llena de orgullo Cava bien Apila bien la tierra Esto parece más un túnel que una trinchera ¡No esperen un minuto! ¡Holgazán! Eres un hueso duro de roer, hijo Y la única forma de roer un hueso duro ¡Es con trabajo duro! Así que ponte la mochila y marcha, soldado Tienes que aprender disciplina Hijo, no podrás dejar esta área hasta que hagas esto Vamos a hacer lo más interesante Para ti ¡Vamos, hijo! ¡Muéstrame lo que tienes! Si quieres innovador, soldado Parece que en la cocina están preparando algo sabroso No, no tengo que soportar esto Ahora verás ¿Ves esto, soldado? Parece una bola de nieve, ¿cierto? Pues no lo es Es el arma secreta del cuerpo La bomba mosquito Giras este disco Y diez segundos después ¡Bum! Una nube de mosquitos se libera Es lo último que esperaría un enemigo aquí en el frío Antártico Mosquitos Ahora, practiquemos un poco ¡Aniquila todo dentro del rango de fuego! De esto es lo que se trata el ejército ¡No, no, no! Erraste el tiro por completo ¡Le diste al búnker! ¡Ya vienen los mosquitos! ¡Mosquitos, mamá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vendrás conmigo a un lugar donde no podrás dormir, soldado Personalmente, me encargaré de que hagas este ejercicio ¡Bien! Y te estaré vigilando todo el tiempo Porque saltarás conmigo ¡Oíste! Otros dos kilómetros y saltaremos ¡Espera! ¿Qué estás esperando? ¡Jala el cordel, soldado! ¡Jala el cordel! ¡Jala el cordel! Así que quieres dormir, ¿eh? ¡Jamás dormirás mientras esté a cargo, soldado! ¡Ya no habrá ningún lugar para dormir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lady, gané! ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Ja, ja, ja, ja! Sargento Hogwash ¿Qué significa esto? ¡Los mosquitos! Tuve que volar la base, señor ¿Hizo qué? ¡Guardia! ¡No más durmientes! ¡No más siestas! ¡La base voló! ¡Toda voló! ¡Voló! ¡Voló! Por resistir a ese cerdo loco, te haciendo a sargento de adiestramiento. Alabo tu valentía, hijo. ¡Prosiga, soldado! El nuevo oso recluta presentándose a adiestramiento. ¿Cuál es la orden del día? ¡Sí, señor, señor! ¡A la orden, señor! ¡Sí, señor, señor! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué tenemos aquí? Un pingüino cruzando líneas enemigas. ¿Que si pienso comerte? ¡Oh, no, no, no! ¡Claro que no! ¡Verás! Yo solo soy un oso polar vegetariano. Nosotros no comemos carne, mi congelado amigo. Y tú, siendo un producto de carne, no corres ningún peligro de convertirte en mi cena. ¡Calma! ¡No hagas más ruido! ¡Puedes alertar al enemigo! Y toda esa comida almacenada ahí no será mía. Y entonces yo no podré cocinar las deliciosas papas a la francesa. Y tampoco habrán nueces ni bananas para comer. Y no hay manera de entrar sin ser mordido por ese perro. ¡Oh! 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 ¡Estás arruinando mi ataque sorpresa! ¡Oh! 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 ¡Qué humillante es esto! Ahora escúchame, pingüino No harás una más de tus travesuras ¿Me has entendido? ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Oh no! ¡Estoy acabado! ¡Oh! 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 ¡Por supuesto! ¡Es brillante! ¡Ah! 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 Fuera de mi camino, pequeño pingüino ¿Qué es esto? Oh, tiene razón. Ya sé lo que debo hacer. Oh, sí, tienes razón. Otra brillante solución. Otra brillante solución. Otra brillante solución. ¡Ahora escúchame bien, pingüino roba comida! ¡Tú que te robaste mi comida! ¡Te exijo que me la devuelvas ahora mismo! ¡Ay, no! ¡Ahí viene el perro! ¡Ay, una vez más, el deber llama! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.